Como quisiera yo tener la valentía de poder acercarme Y no temblar por tu sonrisa, muero tanto en confesarte Que te quiero, que hace tiempo solo pienso en ti, siento algo por ti No me atrevo por el miedo a que se arruine esta amistad No, no me atrevo en decir que te quiero, en decir que te extraño y que por ti me muero No puedo, llevarte hasta el cielo y decir lo que siento Porque sé que si hablo te irás como el viento No sé cómo controlar este sentimiento, porque la verdad es prohibido lo que siento Tú tienes dueño y no quiero meterme en eso, pero el corazón me habla de ti cuando pienso Y le digo que se calle porque sé que pasará, tienes a alguien que te quiere y no quiero nada arruinar Y si lo arruino es porque a ti te puse en primer lugar Y me armé de valor para que me puedas escuchar No, no me atrevo en decir que te quiero, en decir que te extraño y que por ti me muero No puedo, no puedo, llevarte hasta el cielo y decir lo que siento Porque sé que si hablo te irás como el viento Y yo hice las cosas mal, no quería enamorarme Sabía que eso iba a pasar, ya no pude contenerme Por eso tengo miedo de decírtelo, lo siento Solo quiero que sepas que te tengo en mis pensamientos No, no me atrevo en decir que te quiero, en decir que te extraño y que por ti me muero No puedo, llevarte hasta el cielo y decir lo que siento Porque sé que si hablo te irás como el viento Como quisiera yo tener la valentía de poder acercarme Y no temblar por tu sonrisa, muero tanto en confesarte